¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más en el canal. Hoy os traigo un súper mejor acumulado. Es de la web iR.com y también de algunas perfumerías que he ido comprando poco a poco. Así que es como un poco un haul así acumulado súper low cost porque ya os he dicho que últimamente estoy off sin algunos productos. Antes ya me preguntéis por qué no compraba tanto low cost, pero desde que los he descubierto entre comillas, no paro y tengo que encontrarme porque aunque sea barato cuando compras mucho la palabra low cost como que se pierde un poco en el camino. Y es lo que me ha pasado con mi haul de ayer que me he hartado de comprar cosas y pues ya he puesto todo en esta caja para enseñaros básicamente todo y ir sacando productos, productos. En esta caja está todo lo que he comprado y como veis me he pasado bastante, pero bueno ya me voy a comprar más maquillaje hasta... Retiro eso. Y pues nada, vamos a empezar porque si no este vídeo se va a hacer enorme como todos mis vídeos y voy a sacar productos sin ningún orden en concreto, así que vamos a empezar por esta súper esponja de Real Techniques. Tenía muchísimo ganas de probar esta esponja porque todo el mundo en Youtube presume de ella y he tenido muchísimas ganas de probarla, además quiero hacer un review de esta y hacer como una breve comparación con una esponja con mango ergonómico de Sephora que es como súper famosa. Y ven más lejos es esta, yo también la tengo y aún no la he probado porque la compré para hacer un vídeo sobre ella y quiero hacer como comparación de estas dos y también la Beauty Blender así que quiero que sea un vídeo así un poco recopilatorio de reviews y primero quiero hacer esta por separado porque tengo muchísima curiosidad por cómo funciona y lo que me parece interesante de esta esponja es que es como una Beauty Blender normal y corriente con el pico así en el final pero después si le das la vuelta se ve como es por aquí plana, así que creo que tiene que ser súper sencillo de combinar el corrector con esta parte, así que tengo muchas ganas de probar esto. Otro producto que también me llevé que tiene muchísima curiosidad por saber cómo funcionaba es esta base en crema matificante libre de aceites, parece fabulosa así que tengo muchas ganas de probarla y de saber cómo un producto en crema puede pasar a polvo y ser matificante y demás porque todas las bases en crema que he tenido han sido horribles y trataba muchísimo el piel es muy grasa, así que imaginaros el desastre que hacía en mi cara, absorbía todo el polvo que ponía encima. Siempre acababa con una cara llena de brillos así que tengo muchas ganas de saber cómo funciona esto y si queréis un review con esta base por horas, como hice con la base de Catrice, solo tenéis que hacer clic en me gusta. Lo que no sé si acerté con el tono porque siento que eso me hubiese cogido un tono menos, me estaría clara, pero si me cojo un tono más, me estaría oscura así que no sé si en realidad este es mi color exacto os lo voy a enseñar para que lo veáis y comparéis por vosotros mismos. Parece que sí es mi tono, no sé cómo lo veis vosotros, pero en fin, tendremos que probar, si no pues la dejo para un poco más adelante en verano. Como no ven ayer me tuve que llevar dos brochas de Real Techniques ya tengo varias de esta línea y es que me encantan. Estas las ha creado las chicas de Pixie Woo, aunque juraría que al principio solo era Samantha que era una de ellas la que creó esta línea, pero ahora son como las dos no sé si se han cambiado como, no sé el diseño de todo, pero ahora aparecen ambas en el paquete, así que me llevé esta porque me parece el tamaño perfecto para matificar el corrector o para aplicar iluminador, no sé me encanta el tamaño que tiene, ese tamaño perfecto para hacer ese tipo de cosas y también me llevé esta que es la de polvos es súper famosa, es muy tupida, súper suave, ambas son súper suaves. Además me encanta que sea tan grande porque así cuba varias áreas de la cara y hace que el poner el corrector lo ponga en su cantidad justa y que a la vez no tengamos que dar tantas pasadas. De esta a mí me llevé dos productos de labios, estos son como estos bálsamos con color, supone que son tintes de labios y pues uno es en el tono guaba y es precioso es como un rosa, el típico tono colorete de rosa además me he dado cuenta de que cubre muchísimo y el tamaño del paquete es perfecto para llevarlo en el bolsillo, en la cartera de mano, en el bolso, es genial porque es como pequeño pero además trae la cantidad justa de producto que nos hace falta. Me he equivocado, el anterior era blush y este es el guaba y me me encanta, es como un tono coral rosado, es precioso, es como un poco amazronado, es súper natural y pues me encantan estos bálsamos con color así que probablemente compre muchos más colores yo os digo que el tamaño me encanta y la cobertura es genial. También fui a la perfumería Yves el otro día y me llevé algunas cosas teniendo el color así que la vais a ver mezclada entre tanto Elf y pues me llevé esta base que se llama Skin Match Illuminizer y supone que lo de Illuminizer no va muy con la piel grasa pero me la tuve que llevar no sé por qué costaba 3 euros y dije mira, ha visto muchísima gente así que digo mira, de perdidos al río por 3 euros no me voy a morir no me voy a arruinar y además voy a tener la oportunidad de probar un nuevo producto así que tengo muchas ganas de probar esta y pues ya os contaré que tal me parece pero la he comprado para un tag en especial así que pronto la veréis en acción. Compré también este corrector, se llama Cover Stick es también de nido el color y lo llevo hoy de hecho aquí y aquí ya sabéis como yo hago siempre el contorno, también lo pongo en la barbilla un poco y al principio me parecía extra, super, hiper claro. Yo iba a ser de estos correctores que se entierran en mi cajón de correctores que no le va a sacar nunca más a no ser que venga una amiga y pues se maquille con mi maquillaje y demás y pues lo diga llévatelo. Lo he mezclado con tu as y demás queda súper natural además hace toque así como de mirada abierta y demás que es lo que me encanta no es demasiado blanco, no es demasiado rosado quedo quedado con el tono exacto aunque creía que no y es en el tono 782 A culpable me tengo que llevar otra brocha de Elf pero costaba 2 euros, no sé que esperáis que haga pero además yo tengo una mofeta que es esta de Sigma, ahora mismo está un poco sucia porque la utilizo mal a mi contorno pero necesitaba otra mofeta ya que no tengo que estar dependiendo siempre de la misma me gusta tener brochas repetidas así pues no tengo que esperar a lavar la otra para utilizar la que quiero así que me llevé esta y también tengo de Elf esta que esta no la he comprado ahora, esta ya la tenía y era la tipica que se lleva a todo el mundo que es como esta mofeta súper tupida negra y me encanta esa pero no quería repetir con esa misma y pues quería probar más paridad así que me llevé una mofeta y veremos que tal, al principio es súper suave no sé si se pondría como un poco tiesa ya sabéis con el uso pero me encanta, me encanta la presentación que tienen y el precio pues es genial que Elf ponga todas sus brochas a 3 dólares que yo os digo que son 2 euros me tuve que llevar mis polvos porque me encantan, son toda una obsesión desde el primer pedido que hice a Elf en mi vida me llevé estos polvos y quedé enamorado los voy a llevar tan lúcidos porque también los hay con factor protección solar y algo de color pero la foto sale blanco así que me intento alejar del factor protección solar prefiero aplicarlo en crema antes en vez de que en el polvo porque si no pues parecen un poco fantasma así que me encantan estos y voy a estar comprándolos hasta el día en que me muera porque es que me encantan, yo os he dicho que cuestan 2 euros unos 8 gramos de producto y mientras llegaban esos no tenía ningún polvo translúcido para sellar el protector así que volví a comprar mis polvos translúcidos de New York Color en el 701A Translucent os he dicho mil veces que tengo un amor o odio con estos polvos porque a veces se ve como muy envolvada la cara así que tienes que poner como la cantidad exacta para que no se vea envolvada porque sin embargo modifican bastante bien así que es eso lo que me gusta de su composición que hace que la cara se vea muy envolvada de vez en cuando pero si lo utilizas bien pues como todos los productos te irá bien aunque son esos productos con los que hay que tener un poco de más cuidado que con los demás me llevé el juego de contorno y colorete de ELF se supone que es un clon del de Nars y el de Nars nunca lo iba a probar porque es súper caro y los colores de este son preciosos y creo que mi tono de piel este marrón de aquí va a ser una sombra súper natural me encanta y bueno el colorete, a lo mejor no hablamos del colorete porque es precioso ahí podéis ver como pigmentan, son increíbles y además el colorete parece que estará como un pequeño glitter pero en realidad es como este típico resplandor dorado que da en la piel, me encanta ya estamos acabando, tranquilidad, también me llevé este colorete mineral de ELF se llama Peachy Chicky y me encanta, estoy obsesionado con esos corales dorados me parece que da un reflejo en la piel precioso sobre todo en verano y además trae muchísimo producto por muy poco precio este también creo que costó unos 3 dólares los productos de ELF son o 3 dólares o 6 dólares depende de la cantidad que traigan pero estos traen 6 gramos de producto en serio de por 2 euros es un colorete de estos así minerales y oh dios mio esto es súper emocionante en serio, es como reyes pero que nunca acaba porque el paquete nunca acaba y si queréis más haulsos de maquillaje interminables hacéis clic en me gusta porque me encanta hacerlos hablando de finales pasamos a mi producto final y es uno de los productos que más ganas tenía de probar de hecho es uno de los productos por los que entré en ayer para comprar solo esto y pues al final paso todo esto y es este corrector de ELF de alta cobertura, libre de aceites parece genial el paquete, tengo muchísimas ganas de probarlo y además creo que ha acertado muy bien en el tono porque no sé si lo vais a ver ahí pero se supone que es este el tono y debajo del ojo y demás va a quedar precioso igual ahora queda un poco de mi tono pero en verano creo que va a quedar genial y tengo muchísimas ganas de probar esto siento que toca hacer como una rutina con todos esos productos o hacer como miles de reviews, no sé que opináis vosotros hacedle que me gusta si queréis que haga como review de cada una de esas cosas así o incluirla como en looks así he comprado básicamente todo esto para el canal así que probablemente lo veáis pero dependiendo de vuestros comentarios, me gusta y demás pues pondré uno antes que otro y así pero si tengo que hacer como un pequeño ranking de los productos que más ganas tengo de probar y de los que creo que también vosotros deberíais de probar es mi esponja de Real Techniques la base matificante libre de aceites de ELF y también el corrector estos son los productos que tengo muchísimas ganas de probar sobre todo juntos oh Dios mío me acabo de hacer una idea y pues eso, espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de hacer click en me gusta de suscribiros porque me ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!